Hay una melodía para todos los paisanos de los altos de Jalisco A todos los que Dios nos dio la oportunidad de volver donde nacimos Esta canción va dedicada, compuesta por Miguel el Ciego Y Salucita Cuántos años han pasado Y de mi pueblo adorado no me he podido olvidar Sigo soñando el regreso Porque sé que con el tiempo mi Dios me lo concederá Y yo no soy de esas personas Que se olvidan de su tierra y nunca quieren volver Yo quiero estar con los míos, mis padres y mis amigos En esta tierra que me vieron nacer Que me traigan tequila y cerveza también Hoy que estoy en mi tierra Como yo un día soñé Que me toque el mariachi Y la banda también Mis sueños se han cumplido Y aquí estoy otra vez Que me traigan tequila Y aquí estoy otra vez 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 Gracias.